Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos el tema de los poemas. El poema es una composición literaria perteneciente al género de la poesía. Se escribe en verso en el cual, a través de la rima y el lenguaje figurado, el autor expresa sus emociones, sentimientos y sus impresiones del mundo. Analizaremos este poema para ver cuáles partes se incluyen y conforman el poema. Todo poema inicia con el título. Otro elemento son los versos. El verso está constituido por un conjunto de oraciones o frases cortas que tienen ritmo y rima. Otra parte o elemento del poema es la rima. La rima en un poema siempre se encuentra al final de cada verso, por lo cual para encontrar la rima solo debes fijarte en la última palabra de cada uno de los versos, por ejemplo, hermosa rima con rosa y todavía rima con día. Recuerda que la rima es la semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras, que es cuando dos palabras suenan parecido o terminan igual. Pero hay dos tipos de rimas en los poemas, las rimas asonantes y las rimas consonantes. La rima sonante es aquella donde solo coinciden los sonidos vocálicos en la última palabra de cada verso, es decir, solo las vocales son las mismas que en la otra palabra. Por ejemplo, en este poema niño y vivo tienen las mismas vocales en la misma posición, por lo tanto tienen rima asonante, al igual que despertaron y acercando. Para que sea una rima asonante deben coincidir las vocales en la misma posición. Y la rima consonante es aquella donde coinciden todas las letras de la última sílaba, incluidas las vocales y consonantes. Esta es la que ocupamos comúnmente. Por ejemplo, en este poema la palabra abrigo rima con amigo y pardo rima con leopardo. Estos son ejemplos de rimas consonantes. Ahora que ya analizamos los tipos de rima, entonces veamos otra parte del poema, que son las estrofas. La estrofa es el conjunto de dos o más versos. Para separar cada una de las estrofas se deja un renglón entre estrofa y estrofa. El último elemento es el autor que se encuentra en la parte inferior del poema, aunque también podemos encontrar el autor del poema en la parte superior y debajo del título. Los poemas hacen uso de recursos literarios, esto con la intención de expresar las emociones que el autor desea expresar. Uno de los recursos literarios es la literación, que consiste en la repetición de dos o más sonidos iguales o parecidos en varias palabras de un mismo verso o estrofa. Observa este ejemplo, ¿ya notaste que se repite mucho la letra R? Esta es una aliteración. Otro recurso literario es el lenguaje figurado, que es el uso creativo de las palabras para expresar algo de manera distinta. En este recurso literario las palabras tienen un significado distinto al usado normalmente. Por ejemplo, cada que sonreía se le notaban esas perlas que se asomaban en su boca de fresa. Aquí podemos notar dos ejemplos del lenguaje figurado. El primero son las perlas y el segundo es la boca de fresa. ¿A qué crees que se refiere? El lenguaje figurado trata de darle otras cualidades a algunas cosas semejantes, mismas que son interpretadas por la persona que lee el poema. En este ejemplo, cuando el autor dice que cuando sonreían se le notaban unas perlas, podemos entender que el autor está hablando de los dientes, pero los menciona como perlas porque son blancos y brillan al igual que las perlas. ¿Y ya sabes por qué dice boca de fresa? Quizá pensaste en los labios pintados de color rojo, mismos que por su color parecieran una fresa. Otro recurso literario es la repetición, que es cuando las palabras u oraciones se repiten varias veces en el poema. Por ejemplo, en el poema que se te presenta, aquí, se repite en cada estrofa la oración, si alguien llama a tu puerta, esta es una repetición. También se utiliza en los poemas el símil, que es la comparación de una cosa con otra. Para esa comparación se hace uso de la palabra como, por ejemplo, sus cabellos son como el oro, sus ojos como soles. Y en la metáfora también hay una comparación de distintos objetos o partes de un cuerpo con otras cosas, pero a diferencia del símil, no se hace uso de la palabra de enlace. Por ejemplo, sus cabellos son oro, sus ojos son soles. Los poemas pretenden transmitir emociones y sentimientos como felicidad, tristeza, amor e incluso miedo. Además, siempre tiene un tema en específico del cual tratar al poema. Algunos pueden tratar de amor, de amistad, de desilusión, de la vida, entre muchos otros temas. Observa, estas son las emociones básicas, mismas que son utilizadas en los poemas. ¿Ya has leído un poema que te transmite alguna de estas emociones? Aquí te presento la lista de los sentimientos. Estos te ayudarán a saber cuál de estos sentimientos te evoca o provoca y transmite un poema. Los sentimientos son generados a partir de las emociones. Otro recurso literario es la métrica. La métrica se obtiene contando las sílabas de un verso, pero para medir los versos hay que tener en cuenta la siguiente información. Cuando la última palabra del verso es aguda se suma una sílaba, por ejemplo, que va a nadar a la mar. La palabra mar es aguda, por lo tanto contamos las sílabas que son siete. Y le sumamos una porque termina en palabra aguda. Así que en este verso tiene ocho de métrica. Cuando la última palabra del verso es grave no afecta, no suma ni se restan sílabas. Por ejemplo, nuestras vidas son los ríos. Entonces, este verso tiene de métrica ocho. Cuando la última palabra del verso es esdrúcula, se resta una sílaba. Por ejemplo, desde las torres de Córdoba. Entonces, nueve menos una sílaba, por ser esdrúcula, entonces queda en ocho sílabas. Su métrica de este verso es de ocho. Cuando medimos los versos también debemos tomar en cuenta la sinalefa. La sinalefa es cuando la sílaba final de una palabra termina en vocal y la inicial de la siguiente inicia en vocal, haciendo que éstas se unan y cuenten sólo como una sílaba. Por ejemplo, el jinete se acercaba. Observa cómo hay una palabra que termina en vocal y la siguiente palabra inicia en vocal. Entonces, contaremos éstas como una sílaba. Contemos las sílabas. Entonces, este verso tiene ocho sílabas. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre los poemas y sus características. Ahora, cada vez que leas un poema ya puedes reconocer sus elementos. Además, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.